Trabajo de alejamiento definitivo, trabajo de separación, de alejar definitivamente a esa persona que se mete en tu vida, que se mete en tu relación. Lo realizo acá en el cementerio, con diversos materiales anteros vírgiles, con heces de mono, con ojos de sapo y más. Incluso con carne, un sacrificio de un animal para que se lleguen a tener ólega, tibia, odio, se llegan a tener aso. Solamente esta es la forma de alejar a esa persona, que se ha metido en tu vida, que se ha metido en tu relación y hace que tu pareja se sienta insegura, que piensa que ya no te ama. Escríbeme pronto y verás resultados de una forma inmediata. Este trabajo es 100% seguro. Escríbeme ya.